¡Sale, no salgo! ¡Vale, se acerca! ¡Vale, se acerca! ¡Vamos allá! ¡Puedes marcar, Saluta! ¡Puedes marcar! ¡Vale! ¡Vale! ¡Dale, dale! ¡Rami, no acercamos! ¡Rami! 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 ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Bien, para adelante! ¡Dale, dale, dale! ¡No se quede! ¡Me canto! ¡Vas a eso de esta pelota! ¡Vení más acá! ¡Fuerte! ¡Cerrate, Mateo! ¡Dale, dale, para adelante! ¡Bien, Pedro! ¡Vale, vale, vale! ¡Ah! ¡Bien, ñ por aquí! ¡ человек, femenina,enos terpina! ¡Vouifá! ¡ nutric ISO, en peligro! ¡A Maps! ¡Vamos! A Coffee 된 lucky! ¡A Hilfe! ¡Yes! ¡Que이스! ¡A Eco! ¡Marco! ¡Hator! ¡Pato có! ¡Ay — Hashly! ¡Gracias!